Fue un enfrentamiento bélico enmarcado dentro de las guerras de independencia latinoamericanas. Tuvo lugar el 24 de mayo de 1822 y toma su nombre del volcán junto al que se desarrolló, situado en las cercanías de la ciudad de Quito. Años antes, en 1809, se había iniciado la lucha por la independencia en el actual Ecuador. Después de casi una década, la situación favorecía a los partidarios de la independencia frente a España, aunque aún existían muchos territorios en manos de los realistas. Los antecedentes de la batalla de Pichincha se encuentran en la campaña militar desarrollada en Guayaquil. Allí, se formó un consejo de gobierno para extender el movimiento independentista a otras provincias. Uno de los líderes de la independencia, Sucre, planificó su siguiente movimiento desde esa ciudad. Finalmente, en las faldas del volcán de Pichincha, se enfrentaron los rebeldes, encabezados por el propio Sucre y el ejército realista, al mando del general Melchor Aymerich. La victoria de los primeros permitió la liberación de Quito y aseguró la posición autónoma de las provincias de la Real Audiencia de Quito. Causas Los historiadores suelen marcar el comienzo de la lucha por la independencia en Ecuador en el año 1809. Fue entonces cuando se creó la primera junta de gobierno autónoma de Quito. Aunque el estado de Quito no fue proclamado junto con la Sierra Norte y Central hasta 1812. Los españoles, dominantes de esas tierras, reaccionaron reprimiendo con dureza a los integrantes de la junta. Quito Los líderes de esa revuelta formaron un consejo de gobierno y organizaron un ejército para defender la ciudad. Aparte, su otro propósito fue extender el movimiento independentista por las regiones cercanas. Para ese momento, casi toda América del Sur se encontraba inmersa en la búsqueda de su independencia. Bolívar había conseguido una importante victoria en la batalla de Boyacá, sellando la independencia del Virreinato de Nueva Granada. Por otra parte, José de San Martín se encontraba preparando la lucha para hacer lo propio en el Virreinato del Perú. Guayaquil Guayaquil había recibido armas y refuerzos de parte de Bolívar, ya convertido en presidente de la República de Colombia. En mayo de 1821, Sucre llegó a la ciudad para asumir el mando del ejército patriota y comenzar a planificar la toma de la ciudad de Quito y del territorio de su Real Audiencia. La intención de Bolívar era unificar todas las provincias de la Real Audiencia, incluida Guayaquil. En julio de 1821, Sucre comenzó su avance a través de los Andes. Sus primeros enfrentamientos con los españoles acabaron en victoria, pero fue derrotado el 12 de septiembre. Tras esa derrota, ambos bandos firmaron un armisticio. Simón Bolívar y Antonio José de Sucre Entre las causas que llevaron a la batalla de Pichincha se encontró el apoyo de dos de las figuras claves de la lucha independentista contra España, Simón Bolívar y Sucre. El primero, por ejemplo, ya ejercía las funciones de presidente de la República de Colombia, mientras el segundo encabezó a las tropas que, aunque sufrieron algunas derrotas, se convirtieron en la base del ejército que acabaría logrando la independencia. Antes de la batalla de Pichincha, Sucre se había dedicado a organizar un ejército de unos 3.000 hombres. Bastantes de ellos eran soldados con experiencia, que ya habían luchado otras veces junto a su líder. Junto a ellos, se unieron algunos irlandeses, británicos, venezolanos, franceses, neogranadinos e incluso españoles. Afán de independencia A partir de la primera década del siglo XIX, toda Latinoamérica había iniciado un proceso para independizarse de las autoridades coloniales españolas. Así, en pocos años, lo lograron Venezuela, Argentina, Ecuador, Perú y México. Este afán de independencia había surgido por muchos factores. Desde el empuje de los criollos para ocupar cargos de responsabilidad a la mala gestión económica y política de los gobiernos coloniales. Decadencia de España Junto a la fuerza que adquirieron los movimientos independentistas en Latinoamérica, otro factor parece como fundamental para explicar los acontecimientos que llevaron a la batalla de Pichincha, la decadencia del Imperio Español. Después de varios siglos dominando grandes extensiones del planeta, España se encontraba en una muy mala situación económica. Las distintas guerras en las que se vio envuelta, más una mala administración, provocó que las deudas fueran inasumibles. Uno de los modos que idearon para solucionarlo fue exprimir aún más a sus colonias, provocando muchos levantamientos armados en su contra. Por otra parte, la invasión napoleónica de España y la posterior disputa entre liberales y absolutistas provocó una inestabilidad que llegó al nuevo continente. Desarrollo de la batalla A principios de enero de 1822, Sucre tenía a sus tropas preparadas para volver a enfrentarse a los españoles. El ejército estaba compuesto por veteranos de otras confrontaciones, junto con soldados recién alistados. A ese ejército, que fue llamado Batallón Yahuachi, se sumaron tropas neogranadinas y venezolanas enviadas por Simón Bolívar. Igualmente, contaba con algunos desertores del bando realista, con un escuadrón de voluntarios británicos, llamado Albión, y varios franceses e irlandeses. Inicio de la campaña El 9 de febrero, Sucre y los suyos habían cruzado ya los Andes, llegando a la localidad de Saraguro. Allí esperaban otros 1.200 soldados enviados por San Martín, la mayoría provenientes del Perú. En total, el ejército contaba con unos 3.000 hombres. Tras reunificar las tropas, Sucre ordenó dirigirse a Cuenca. Allí había un destacamento realista compuesto por 900 soldados, que ante la superioridad de su rival, prefirieron abandonar la ciudad. Cuenca fue tomada el 21 de febrero, sin que los patriotas tuvieran que disparar un solo tiro. Durante los dos meses siguientes, las tropas coloniales trataron de evitar el enfrentamiento con el ejército de Sucre. Para ello, comenzaron a retirarse hacia el norte, aunque eran seguidos por los rebeldes muy de cerca. El 21 de abril, Sucre tomó Riobamba. Después de un violento enfrentamiento en Tapí, una semana después, reanudó su marcha hacia el destino final, Quito. Acercamiento a Quito El grueso de las tropas independentistas llegó a Latacunga, a 90 kilómetros de Quito, el 2 de mayo de 1822. Sucre sumó muchos voluntarios procedentes de los pueblos cercanos y permaneció en esa localidad esperando refuerzos. Los más importantes llegaron desde Colombia, el llamado Batallón Alto Magdalena. Mientras, los españoles organizaban la defensa de Quito, reforzando los principales pasos montañosos que daban a la ciudad. Por ese motivo, Sucre prefirió avanzar paralelamente a los flancos de las posiciones realistas y tratar de alcanzar la retaguardia española. Sin embargo, los realistas adivinaron las intenciones de Sucre y comenzaron a retroceder hasta la propia Quito. Maniobras finales El 23 de mayo, de madrugada, las tropas de Sucre empezaron a ascender por las laderas del Pichincha. El Batallón Alto Magdalena, compuesto por unos 200 hombres, quedó emplazado en la vanguardia, mientras que la retaguardia quedó a cargo de los británicos de Albión. A pesar del esfuerzo desplegado, el ascenso fue duro y lento. Al amanecer, Sucre descubrió que sus hombres no habían avanzado lo suficiente. Tan solo habían cubierto la mitad del camino, quedándose a unos 3.500 metros a nivel del mar y a la vista de los sentinelas españoles. Ante esto, ordenó que se detuvieran para descansar. Igualmente, envió a varios soldados para que reconocieran el terreno. Estos fueron descubiertos y tiroteados. Esta acción dio inicio a la batalla. La batalla Melchor Aymerich, quien ejercía el mando colonial en Quito, sabía que Sucre pretendía ganar ventaja ascendiendo al volcán. Para evitarlo, envió a sus tropas a la montaña para detener su movimiento. De esta forma, ambos ejércitos se encontraron en una zona muy incómoda, en las faldas del volcán, lo que impedía maniobrar de forma ágil. El espacio disponible era escaso, con profundos barrancos y matorrales muy densos. El batallón del Paya, formado por peruanos, empezaron a reposicionarse. Sucre, por su parte, envió al batallón Yahuachi, esperando que los españoles estuvieran más cansados tras la rápida subida. Otro batallón patriota, el Alto Magdalena, intentó rodear a los españoles, pero las condiciones del terreno lo hicieron imposible. Pronto, las tropas de Sucre empezaron a sufrir muchas bajas y las municiones comenzaron a escasear. Ante eso, iniciaron el repliegue. Victoria Patriota En esos momentos, la suerte de la batalla para los patriotas dependía totalmente de los británicos del Albión, que transportaban las municiones que el resto del ejército necesitaba. Los realistas parecían estar ganando, obligando a sus rivales a retroceder. La carga afectuada por el batallón Paya estabilizó la situación, aún a costa de sufrir considerables pérdidas. Aimerich, por su parte, ordenó avanzar hacia la cumbre del volcán a su mejor destacamento. El Aragón, con la intención de superar las líneas patriotas y atacarlos desde la retaguardia. Justo cuando el Aragón iba a efectuar su ataque con la ventaja de la altura, el Albión entró en la batalla. Sin que los españoles se hubieran dado cuenta, los británicos habían logrado ganar una posición aún más alta, otorgándole una importante ventaja. Así, junto con el Magdalena, rompieron las líneas enemigas. Capitulación de Pichincha La victoria de las tropas de Sucre se completó a las 12 del mediodía. Los españoles derrotados se refugiaron en un fortín cercano, el Panecillo. Sucre, que quería evitar un asalto que hubiera resultado sangriento, envió a un representante para negociar con Aimerich su rendición, algo que el jefe español aceptó. La capitulación se firmó el 25 de mayo, día en el que los españoles entregaron sus armas durante una ceremonia. Este se convirtió en el acto final del Imperio Español en el territorio actual, Ecuador. Consecuencias La batalla de Pichincha ocasionó unos 200 muertos entre los patriotas y 400 entre los españoles. Además, entre ambos bandos sumaron casi 1.300 heridos. Entrada en Quito Los historiadores consideran que la batalla de Pichincha fue un enfrentamiento menor dentro de las guerras de independencia. Sin embargo, más allá de su significado bélico, sus consecuencias sí fueron bastante importantes. Tras la batalla, el 24 de mayo de 1822, el ejército encabezado por Sucre entró en la ciudad de Quito. Los españoles que aún se encontraban en ella se rindieron, haciendo extensiva la capitulación a todas las tropas establecidas en el llamado Departamento de Quito. Este era considerado por los líderes independentistas como parte de la República de Colombia. Fin de la resistencia realista El resultado de la batalla de Pichincha conllevó la desaparición de las fuerzas coloniales en los territorios que había pertenecido a la Real Audiencia de Quito. Igualmente, el mismo Quito, Guayaquil y Pasto pasaron a formar parte de la Gran Colombia. Esta organización territorial se mantuvo hasta 1830, fecha en la que nació la República de Ecuador como país independiente, conformado por Cuenca, Guayaquil y Quito. Personajes principales En la batalla de Pichincha, como se ha señalado, participaron soldados de varias nacionalidades, desde colombianos a británicos, pasando por peruanos e irlandeses, entre otros. Los nombres propios más importantes fueron Sucre y Aimerich, cada uno en un bando diferente. Antonio José de Sucre Sucre vino al mundo el 3 de febrero de 1795 en el seno de una familia acomodada. Con el tiempo, se convirtió en presidente de Bolivia, después de haber sido una de las figuras más importantes dentro de las guerras de independencia de Latinoamérica. Sus méritos le hicieron merecedor de los títulos de Gran Mariscal de Ayacucho y comandante del Ejército del Sur. Melchor Aimerich Nacido en Cueta, España, el 5 de enero de 1754, Melchor Aimerich trató de evitar la toma de Quito por parte de los independentistas, aunque no pudo resistir el empuje de sus tropas. Además, Aimerich fue el jefe del estado provisorio de Quito durante un año, entre 1816 y 1817, convirtiéndose en el último regidor español de esa población. Abdon Calderón Abdon Calderón, quien vivía en Guayaquil y se había alistado entre las tropas de origen ecuatoriano, se convirtió en uno de los héroes de la batalla. A pesar de haber recibido cuatro heridas de bala, Calderón no abandonó la línea de fuego. Según los cronistas, animó a todo su batallón para que resistiera, levantando sin descanso la bandera de la ciudad de Guayaquil. Cuando la batalla finalizó, fue llevado a Quito, donde falleció 14 días después. Sucre, en el parte sobre la batalla de Pichincha, destacó el papel de Calderón con las siguientes palabras. Hago una particular memoria de la conducta del teniente Calderón, que habiendo recibido sucesivamente cuatro heridas, no quiso retirarse del combate. Probablemente, morirá, pero el gobierno de la república sabrá compensar a la familia los servicios de este oficial heroico. Otros personajes importantes Otras figuras importantes en la batalla fueron Daniel Florencio Oliari, teniente coronel del ejército de liberación. John McIntosh, británico al servidor de los patriotas. Otras figuras importantes en la batalla de la ciudad de Guayaquil.